¡Hola! ¿Cómo están? Les habla James Smith del equipo de Hacemos Soluciones y esta vez estamos en un nuevo blog. Pues se preguntarán por qué razón hago este blog, ¿vale? Lo que pasa es que hace un tiempo, exactamente hace una semana, una persona pues me dijo, en este caso es Julian Esteban, ya que me has hecho una posición bastante fuerte en el sentido de que, vale, pues ves cierto desagrado por el canal, vale, pues te comprendo, es verdad que tengas cierta inconformidad con respecto al canal, a lo que me refiero es que la forma en que lo haces y la forma en que te expresas me parece una forma un tanto inmadura. Y te voy a explicar las razones, no te estoy ofendiendo, te lo estoy diciendo con todo el respeto que tú como persona te mereces y como espectador de una comunidad de youtubers también te lo mereces. Vale, pues lo que pasa es lo siguiente, me has venido hace una semana diciendo cosas muy particulares, me has dicho en este caso que por qué mis vídeos son así de horribles, así que hay algo que me toca los huevos sinceramente y es tu forma de expresarte, ¿sabes? Y la forma de que dices que eres realista, pero en realidad eres una persona que eres un tanto inmadura, discúlpame de lo decírtelo, pero te lo digo en frente del público, mira, en este momento no sé cuántas personas lo vean, así sean mil o cinco personas que lo vean, pero te lo estoy diciendo, la forma en que lo dices es una forma sin solución, así que te lo voy a explicar. Vale, pues espero que me vean, estoy con, estoy con el laptop, con mi computadora y voy a decir exactamente qué fue lo que él dijo, así que pues presten mucha atención porque lo que van a ver ahora es muy completamente diferente pues a lo que él quiere expresar, así que les voy a decir completamente lo que él me dijo y pues posteriormente las apelaciones que yo le di, las acusaciones, así que vamos a ver, él me dice, ¿qué es esto? A esto le llaman especial, aprendan a hacer vídeos, en serio, James Smith en este caso me está diciendo a mí, ¿qué es esta? Mejor no los hagas, ¿para qué hacer la boleta y crack? ¿para qué hacer la boleta y crack? No me parece, yo no sé, debería dedicarse a otra cosa que no sea hacer vídeos, ¿vale? Pues es una palabra que es un tanto ofensiva, pero bueno, yo le respondí lo siguiente, claro, respeto tu decisión y como todo proyecto tiene sus cosas malas y buenas, por supuesto, si no te das cuenta, pues no sé, el proyecto de los Estados Unidos tal cosa, tal cosa, pues yo no sé, es como un auto, ¿sabes? Un auto quieren mandar un prototipo y hay gente que lo aprueba y lo desaprueba, evidentemente hay gente pues que, pues que hombre, obvio, no, no, no me gusta tu vídeo y no me parece, pero ¿por qué no me das una solución? Esto es lo que más me, lo que más me pone sinceramente un poco, un tanto enojado, ya que no me das una solución, así que sigo leyendo, por supuesto, déjame decirte algo, me gustaría, me gustaría que me dijeras muy cordialmente, sin, entre paréntesis, sin necesidad de palabras que son de mal gusto, en este caso la grosería de tan bajo mundo, una grosería tan vulgar que si quieres se lo puedes decir a tu amigo, ¿sabes? Pero, es decir, no confundas las palabras, tú puedes comunicarte de una forma cordial a una persona que no conoces, pero ¿sabes? A mí no me conoces y tú no tienes el derecho de decirme una palabra que en este caso es ofensiva, ya que dicha palabra es una palabra de muy mal gusto y una palabra muy vulgar. Así que sigo leyendo, ¿cuáles son los motivos para que te disgustaras y tuvieras esa oposición tan fuerte? Es decir, le estoy diciendo que por qué, por qué razón, por qué cojones está de esta forma. Así que bueno, tal vez te disgustó que mis papás fueran participantes en dicho video, en este video, pues, en el especial de Halloween, pues mis papás participaron, yo no le veo ningún problema, tal vez tú sí le viste, así que bueno, sigo leyendo. Claro, es verdad, mi voz podría ser o tú mismo tendrás tu propia razón, así que si no soy, si no es mi voz, mis papás, tendrás tu propia razón, ya que dice, pues, o tú mismo tendrás tu propia razón. Sea cual sea, déjame decirte que agradezco tu comentario, evidentemente yo no estoy apelando, no le estoy diciendo, pues si no te gusta mi canal, vete a tomar por saco y vírate un Vegeta o un Willy, ¿sabes? No, no, no lo estoy diciendo. Así que, pues, esto básicamente lo hago es por mejorar, yo no me voy a gastar 5 o 20 minutos de mi tiempo que puedo hacer cualquier cosa, está respondiendo un comentario, así que, por si lo sabes, lo estoy haciendo. Así que, sea cual sea la razón, te agradezco tu comentario, pero sabes, la crítica no sirve nada si no aportas una solución. ¿De qué te sirve criticar y criticar y criticar si no das una solución? Tiempo después tú me respondiste esto, así que voy para allá. Te pido que me diga las razones. Después de terminar el mensaje, yo le digo, pues, esperaré tu mensaje, atentamente mi nombre y, pues, hacemos soluciones y de una manera muy cordial. Él me dice, la verdad no es por ofenderlo, pero su canal es pésimo. Es malísimo, en verdad, si lo haces por no ofender, ¿por qué me dices que es pésimo y malísimo? Si son palabras ofendidas. Puede ser, tu canal no me gusta o tu canal tiene ciertas particularidades, o sea, yo creo que si tú estás haciendo un comentario, debes adquirir la suficiente madurez y capacidad cognitiva para poder responder un comentario, así que te estás contradiciendo. Estás diciendo que no me quieres ofender, pero me estás ofendiendo con las palabras, así que es una palabra, déjamelo decirte, estúpida. Es malísimo, estoy siendo realista, pero tu canal, sabes, esto es lo que más me da risa. Pero tu canal es muy malo, sin ofender no deberías hacer videos. Y no es por tus padres, es porque deberías hacer mejores y más cosas interesantes. Con todo respeto, no me gusta tu canal. O sea, chico, o chica, o quien sea, sabes, ni siquiera me importa, no me importa ni tu sexo, ni tu edad, ni dónde vives. Solo me importa por qué cojones no me dices las cosas como son. ¿Por qué me das tantos rodeos y no me dices de una vez por todas por qué no te gusta mi canal? No le veo ningún problema, así que voy a seguir leyendo lo que él me leyó. Así que bueno, chicaos, yo le digo, además no se ven resultados. Mira, esto es lo más idiota que he visto en mi vida y te lo digo en toda la carota. Germán en ocho meses tiene más de cinco millones de suscriptores y usted solo tiene cien en tres años. Vale, pues déjame decirte que en primer lugar, no soy Germán, ¿sabes? En primer lugar, es eso, yo no soy Germán. Si eres tan realista como lo dices y eres... Entonces dime por qué me estás comparando con personas como Germán, ¿sabes? Germán tiene diecinueve millones de suscriptores. Entonces viene lo más interesante y lo más ofensivo que me parece. Cien suscriptores en tres años. Pues te lo voy a decir en las palabras menos ofensivas. Yo no llevo tres años, llevo un año y medio en YouTube, así que no te pido, te exijo, respeto. Y si tú eres una persona que apenas ha visto dos, tres, cinco o diez vídeos míos, no tienes la capacidad para decir que yo llevo tres años porque tú no me llevas siguiendo desde el principio. Yo empecé el 9 de febrero de 2013 a empezar a hacer vídeos y sigo vigente, por lo tanto llevo un año y medio y no puedo permitir que personas como tú vengan a aplastarme diciendo que yo lleve tres años porque no lo tengo. Vale, pues seguimos y pues disculpen si tengo el lenguaje un poco agresivo, ya que pues tú sinceramente eres de las personas que me ha hecho enojar más tanto en tanto tiempo, ¿sabes? ¿Sabes? Esto lo tenía que decir hace mucho tiempo y eso es también para las otras personas que si quieren hacer una crítica, si quieren hacer una jodida crítica, tienen, si quieres decir vale, tu vídeo me gustó, tienes que decir por qué te gusta. Si le das un like, al menos puedes comentar tu vídeo me gustó, ya sea porque me gusta la edición, ya sea porque me gusta, ¿sabes? Yo qué sé, no sé, no sé. O me puedes decir, no me gusta tu vídeo, pero tienes que decirme las razones por las cuales no me gusta. Yo le respondí, ok, pero déjame decirte que una cosa es que, una cosa es Germán. Ese día tú me sacaste de quicio, ¿sabes? Me hiciste ir a otra dimensión de la rabia y respondí cosas que posiblemente sean ilógicas, claro. Yo en este comentario digo que pues posiblemente Germán tuvo, tuvo que tener una ayuda. En este caso, tengamos a Vegeta, ¿vale? ¿Cuál es la historia de Vegeta 777? Vale, el españolete de que, hola, ¿cómo están? Vale, pues yo no tengo nada contra Vegeta. Hombre, Vegeta, tú me gustan mucho tus vídeos y no tengo nada contra ti. Igual nada con Germán, si es que Germán llega a ver este vídeo porque como dices que mi canal es tan malo, nadie lo va a ver. Entonces, dudo, dudo, no existe la probabilidad, pero si tal vez llegas a ver tú este vídeo, Germán, sepa que no es por ofenderte o algún seguidor de Germán, no es por ofender a Germán. Tan solo es que este día me sacaste de quicio y tuve que responder esto. Pero entonces, tenemos como un ejemplo a Vegeta. Vale, pues primero, no sé si conocen a Willy, Willy Rex. En caso en el que lo conozca, que debe ser un montonazo de gente. Pues vale, Vegeta empezó con la mano de Willy Rex. Vegeta se conocía, si no estoy mal, con Willy. Y la cosa es que no recuerdo bien, disculpen si me estoy equivocando, pero la cosa es que Vegeta tuvo un poquito de ayuda con Willy. Por ejemplo, en Apocalipsis Minecraft, pues vemos que Vegeta crece gracias a Willy y Willy crece gracias a Vegeta. Así que hay un apoyo entre ellos. Por ejemplo, en Karmaland, crece Alex V, crece Stax, crece Luzu, crece Vegeta y crece Willy. Porque todos están en un círculo. Más sin embargo, yo soy solo. Yo no estoy y hacemos soluciones con HolaSoyGermán. O es que, ¿sabes? No sé si nunca lo estaré. No sé si queden 120 suscriptores o queden mil suscriptores. O sea, no se sabe qué puede pasar. No se sabe si venga un hacker y me hackee la cuenta, me dé a tomar por saco y yo termine sin canal. O no se sabe si yo sea el youtuber más grande del mundo. O sea, son probabilidades. Pero esto básicamente fue lo que respondí. No lo leo porque es un comentario casi de una hoja completa. Y pues, no creo que se aguante en todo el vídeo. Tienen más éxito... Mira, es que esto es lo que dicen. Mira, mirad, mirad, mirad. Tienen más éxito que usted. Así que no los compare ni critique y esos desocupados tienen mil veces más éxito que el suyo. Vale, para concluir, solo te voy a decir una cosa. ¿Por qué dices que no los compare si tú fuiste el primer tonto que me comparaste? ¿Por qué dices que no los compare si tú fuiste el que me comparaste con Germán teniendo en cuenta que Willy tiene 5 o 6 millones? Y me comparas con una persona que tiene 19 millones de suscriptores. O sea, es que es ilógico, ¿sabes? Es completamente ilógico. Así que te voy a decir una cosa. Si no te gustan mis vídeos, ya sea por mi voz o porque la pongo como a mí se me dé la regalada gana. Ya sea porque a ti no te gusten mis vídeos, porque no hago edición, tal vez no edito como un hola soy Germán, ¿sabes? Pero si te lo demuestro, puedo hacerlo. Si quieres, en este momento me puedo ir a la izquierda, me puedo ir a la derecha, me puedo ir arriba, me puedo ir abajo. ¿Sabes? Puedo ponerme en tono sepia. De hecho, me puedo poner en blanco y negro y puedo volver al color. ¡Wow! O sea, es que si es por la edición, no te preocupes porque si quieres todos los días te edito un vídeo. Así que sea cual sea la razón por la que no te gusten mis vídeos, o sea, la próxima que vayas a hacer una crítica a otro youtuber, hácela con una solución, ¿sabes? No le digas que no te gustan tus vídeos porque sí, porque ya, porque eso no es dar una crítica, eso no es ser realista como tú lo dices, porque seamos realistas, ¡ja, ja, ja! Y me comparas con Germán, ¿sabes? Para mí eso solo tiene un nombre. Y te puedo decir una cosa, discúlpame y espero que no te ofendas. Niño rata. Vale, pues espero que esta primera sección, pues no sé si les haya gustado, pero saben, si... Solo quiero dejar una cosa clara. Si a ustedes no les gusta mi canal, pues yo no estoy diciendo que lo veáis, ¿sabes? Yo no les estoy diciendo que lo veáis, pero si no van a aportar una solución, pues entonces, pues si quieren, dejen de verlo. Porque tal vez, como tú dices, este canal es una completa mierda y no te puede gustar. Sí, pues tienes toda la decisión de decir lo que no, pero pues ya te di los consejos, creo que no hay que hablar más. Y si se quieren suscribir, ¿sabes? A este canal que es tan malo, a este canal que le gana a todo mundo, a este que es el canal peor, el canal de los noobs, de los niños rata, de los hackers, pues no te suscribas al canal. Y si algún día quieres ver un vídeo de mis malos vídeos que son horribles, inmundos, según tú, pues no lo veas. O si quieres, velo. Pero, ¿sabes? En conclusión, este canal es una completa asquerosidad. Eso fue lo que entendí a tus comentarios. Espero que hayas logrado encontrar una conclusión. Y si me quieres responder, respóndeme con algo lógico. Entiende que no, no lo estoy haciendo con sentido ofenderte. Solo tenía que hacerlo esto. Y para las otras personas, pues que no les guste, hacemos soluciones. Entonces, den una crítica. Pero si van a dar una crítica, hagan una crítica constructiva, no una crítica con quitarme del canal. Y otra cosa. Hay 120 personas que me dicen, ¡Wow! Eres un crack. Haces buenos vídeos. Me gustan tus vídeos. Sigue así, te admiro. ¿Y por qué una sola persona me dice que no haga vídeos? ¿Tú crees que yo voy a dejar de hacer vídeos solo porque tú me lo dices? No estás bien. No estás bien. Porque hay más de, de hecho, hay más de 120 personas que me dicen que siga haciendo vídeos. Que mis vídeos les gustan mucho. Y solo porque tú me lo dices, yo voy a dejar de hacer vídeos, no sabes qué es YouTube, no sabes cuál es mi vida personal. Por lo tanto, no tienes el derecho de hacer críticas sin una solución. Te deseo que un buen adiós. Bueno, si te interesa seguir viendo este canal, que aparentemente es una completa porquería, tú puedes verlo. En este caso, queda a tu criterio. Pues bueno, como un segundo punto, quiero dar un saludo, un saludo cordial a Sergio Andrés. Una persona que sinceramente ha llegado a Hacemos Soluciones hace un tiempo, pero que no lo he meritado como se merece. Así que en este momento, en el videoblog oficial, en el spot, te quiero decir que un abrazo, un gran abrazo, un abrazo gigantesco, ¿sabes? Y gracias por lo que has hecho en Hacemos Soluciones. ¿Quién es Sergio Andrés? Sergio Andrés es un buen amigo, un gran amigo, que básicamente llegó a Hacemos Soluciones hace un mes. Y que, ¿de qué se encarga? No sé si has visto alguna vez las publicaciones en Facebook. Estas publicaciones que dice un ejemplo, ¿ya has visto el día de Slender? Tal vez no lo sepas y piensas que soy yo o tal vez jamás has visto mi Facebook. Sea cual sea la razón o el motivo, Sergio es el moderador que se encarga, pues básicamente, de hacer las publicaciones en Facebook y en casos especiales a dar ciertas relatorias en Facebook. Así que es muy bueno, te doy las gracias por seguir en Hacemos Soluciones. Pues espero que sigas, espero que pues siga pasando el tiempo y sigamos creciendo, ¿sabes? Hacemos Soluciones ya lleva un tiempo y hemos tenido recorrido. Porque tener suscriptores no significa ser el mejor. Tú puedes tener buenas producciones, tener pocos suscriptores, pero de esos pocos, ¿sabes qué? Te siguen. ¿De qué te sirve tener mil suscriptores? Si de los mil suscriptores, 500 ven un vídeo y luego le dan suscribirse y ya, se van. Y otros 500 si ven tus vídeos. ¿Y de qué sirve tener 120 suscriptores? Sabiendo que al menos 100 de ellos, o 110, ven tus vídeos. Así que eso es, eso me halaga mucho, eso me, me, me fortalece mucho. Y espero pues que a ti también, que, que hemos pasado buenos tiempos, ¿sabes? Que, que espero que sigamos en Hacemos Soluciones, eh, creciendo y... Vale, y pues, sé que vamos a seguir adelante. Bueno, como un tercer punto, quiero dar a conocer una nueva metodología que tenemos en los vídeos. Es decir, que tenemos una nueva sección en vídeos. Nos hemos dado cuenta que tenemos los vídeos a domicilio, los vídeos a domicilio, los tutoriales y los gameplays. Y los vlogs, por supuesto. Pero hay una nueva sección que va a combinar a todos ellos. Y se va a llamar Videos Ocasionales. ¿De qué va esto de los vídeos ocasionales? Vale, pues los vídeos ocasionales básicamente tratan de algo muy particular. Son vídeos de, que son no anunciados. Es decir, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero yo siempre que hago una serie. Por ejemplo, Slender, Happy Wheels, ¿Qué hacer en Minecraft? El clásico, ¿Qué hacer en Minecraft? Yo lo he anunciado en un videoblog como este. Y básicamente, hay vídeos que, por ejemplo, son muy cortos. Por ejemplo, nos damos cuenta a juegos como Internet. No sé si han visto, por ejemplo, Give Up. Es un juego que lo han jugado varios youtubers y que consta de solo un capítulo. Así que, sería ilógico anunciar con un videoblog de 5 minutos, un vídeo que dura 5 minutos. Así que, me parece una tontería decir, Vale, pues mañana vamos a jugar Give Up, pero vamos a jugar. Vale. Y mañana juego Give Up y solo son 5 minutos. Es decir, me gasté 5 minutos haciendo un videoblog para un video de 5 minutos. Así que, yo pienso que los videoblogs o los vlogs son para cosas que valgan la pena. En este caso, los videos ocasionales, ¿De qué van a costar? Puede ser que yo vaya a un lugar y si quiero ir al Monte Everest, pues hago un video ocasional mostrando el Monte Everest. Puede ser una suposición. Puede ser que, no sé, vaya a ciertos lugares como a una conferencia de juegos, un in-game, un expo-game, un no sé. Así que, pues básicamente, esto trata de que en ciertos días de la semana, puede ser que en una semana no salga, en otra semana salga. Es decir, es ocasional, es random. Es decir, que puede ser que en un mes, un ejemplo, hayan 3 videos ocasionales. Que puede ser uno en donde vaya a Alaska, si quiero. Otro en donde juegue, no sé, un ejemplo, un jueguito de internet. Y otro donde explique ciertos temas. Eso puede ser algo bastante interesante. Así que, ¿De qué tratan los videos ocasionales? Pues, de lo que ya he dicho. Otra cosa, es que no sé si se han dado cuenta, pero todas las series tienen una introducción. Es decir, si se han dado cuenta, Happy Wheels siempre tiene con la introducción que básicamente es el puntico negro que va. Y pues dice, hacemos soluciones, presenta Happy Wheels. Tenemos la de Slender, que pues es esa introducción que va de la casa. Y que en la casa dice, fun, 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 fun. Bueno, y luego de llegar, pues básicamente dice, hacemos soluciones, presenta Slender. Con el ambiente de terror. Y pues, esas son las únicas dos introducciones que conocemos. Atención, ¿Por qué van a venir nuevas introducciones? Van a venir las introducciones de los Juegos del Hambre. Así que les voy a dar un pequeño spoiler. La introducción de los Juegos del Hambre va a constar de una especie de movimiento, como en un espacio urbano y rural. En donde se consiguen elementos de los Juegos del Hambre, como espadas, arcos y cosas que tienen que ver con los Juegos del Hambre. Es un intro que pues, me va a costar un poco, pero que la voy a terminar logrando. Y pues, espero pues que cuando esté, que va a ser el siguiente fin de semana. Pues, ojalá les guste la introducción. Eso básicamente trata. Y otra cosa es que los videos ocasionales, ¿Cómo hago para diferenciar qué es un video ocasional y qué es un video no ocasional? Pues sencillo. Lo que pasa es que, pues, los videos ocasionales van a tener otra introducción. Así que pues va a decir, hacemos soluciones, presenta un video ocasional. Ese lo dejo reservado y no os voy a decir de qué trata la introducción. Así que, pues ya se saben. Y en YouTube ya hice una sección especial para los videos ocasionales. Así que ustedes si quieren ver algún video ocasional, un video random, aleatorio o como quieran que le llamen. Pueden ir a YouTube, pues bajar en la sección. Y pues hay nuevas secciones, como la sección de los blogs, la sección de los videos random. Vale, así que creo que hasta aquí ha llegado el video. He respondido tus apelaciones, Julián Esteban. Pues te he anunciado, Sergio Andrés. Y por último, he hablado de los videos ocasionales. Estos eran los temas que quería tocar en este videoblog. Espero que sigan suscribiéndose al canal. Tal vez no les guste porque el canal sea una asquerosidad. En caso tal de que les guste, se pueden suscribir dándole al botoncito. Dándole un like que, por supuesto, esto me va a seguir ayudando mucho y al equipo a crecer. Pues no tengo que decir nada más. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en nuevas series que, por supuesto, van a venir muy pronto. Y pues, adiós.